hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver el método más efectivo que conozco yo en 2024 para detectar el tiempo de una canción vale la velocidad a que va los bits por minuto voy a cargar una canción lo primero el método tradicional y hasta hace poco era simplemente hacer clic en las opciones del audio y luego usar la opción de detectar tiempo se elegía un rango que esto ya se intuye simplemente al escucharla casi todas las de música electrónica suele estar entre 100 y 200 si es de hip hop o trap puede que esté entre 75 150 eso es lo más habitual vamos a usar entre 100 y 200 y pasados unos segundos el estudio nos va a mostrar lo que él piensa en este caso 135 es lo correcto pero claro con este tema es bastante fácil porque están muy marcados lo que es los bombos ahora podemos hacer un paso más para asegurarnos que lo detecta correctamente cuál es el paso de nuevo es ir a la opción del clip y usar la opción de extraer stents dejamos solo drops y le vamos a dar a extraer ya tenemos la separación de pistas ahora tenemos solamente la batería lo cual le va a permitir a el fil estudio detectar con mucha más precisión el tiempo para acabar hacemos lo que hicimos al principio usar la función de detectar tiempo marcamos el rango y así sería muchísimas gracias por la visita